Puede tener múltiples lecturas, usted elija la que más se acerca a la teoría que usted pueda estar armando, pero lo que tiene que quedar claro aquí es que el señor Serrón no es mejor que el presidente porque le está pidiendo que renuncie a una bancada que lo ha llevado al poder. El señor Vladimir Serrón tiene una sentencia por corrupción, así que no hay que desviarnos del tema que es esencial aquí y de lo que hoy significa que el entorno más cercano del presidente tenga nada menos que indicios graves sobre un problema que le cuesta tanto a este país. Y a propósito de esta situación, nosotros aquí, Pamela, siempre nos hemos preguntado qué es lo que pasa con la movilización ciudadana frente a las crisis que se han ido registrando en los últimos meses. Al parecer, finalmente hay una propuesta que es, finalmente valga la redundancia, la propuesta que apunta a la recolección de firmas para que finalmente ocurra lo que varios especialistas adelantan en los últimos días, que se vayan todos, porque esta es una situación que al parecer no tiene marcha atrás. Así es, estamos ya en compañía de la vocera de esta iniciativa ciudadana, Natalia Rodríguez Gómez, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí el día de hoy. ¿En qué consiste esta recolección de firmas? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿Qué es lo que pretenden presentarle al Congreso de la República? Primero, gracias por darnos este espacio y decirle buenos días, Perú, a todo el Perú, y tener esta oportunidad. Lo que estamos presentando es una iniciativa legislativa ciudadana que tiene tres objetivos. El primero es adelantar las elecciones. Adiós Congreso, adiós Ejecutivo, adiós Parlamento Andino. El segundo objetivo es impedir la participación a que líderes y dirigentes de partidos políticos, como también candidatos, no puedan postular a hacer política si es que han sido sentenciados, incluso después de haber sido rehabilitados, que es lo que hoy tenemos y de lo que justamente estaban conversando ahora mismo. Tenemos a un líder de partido político que ha sido sentenciado por corrupción y sigue dirigiendo un partido y a los candidatos de cargos públicos por detrás de todo. Y lo que también proponemos, el tercer objetivo, es darle carácter constitucional a las elecciones primarias abiertas y obligatorias. ¿Por qué? Porque lo tenemos en nuestra ley, pero año a año el Congreso y otras instituciones lo patean y lo patean. Y no está sucediendo. ¿Qué tenemos hoy? 95% de partidos políticos que presentan listas únicas, no hay competencia en los partidos y parece ser que dentro de los partidos escogen quienes terminan siendo los candidatos y que ocupan los curules dentro del Congreso. Entonces, esto es lo que la ciudadanía y el segundo objetivo es la razón por la que la maravillería de gente está firmando en las calles. Creo que estamos muy cansados de esto. ¿Cómo nace esto, Natalia? Porque hay quienes se preguntan en qué momento, si hay personas que lograron no solo mapear la situación, sino apuntar a finalmente proponer una solución. ¿Esto responde a alguna dirigencia política, a alguna militancia política? No, a ninguna. Nunca he militado en ningún partido. Lo que sí he hecho es, hace dos años, crear un voluntariado de educación política para que los jóvenes, de alguna u otra manera, si el Estado ni la educación que recibimos nos va a cerrar esta brecha política y nos va a tener sumamente alejados de lo que sucede el día a día. La política nos afecta a todos, pero la han hecho tan difícil y tan terrible hablar de política que nadie quiere hablar del tema. Entonces dije ya, ok, formemos un voluntariado de educación política, somos más de 10 mil peruanos y peruanas dentro y fuera del país, que nos sumamos a esto y entre nosotros empezamos a entender. Pero sí hay al menos una agrupación política que está hablando de eso y es el Partido Morado, y hay quienes están vinculando esta propuesta al Partido Morado y de hecho hay muchos dirigentes de esta agrupación política en las redes sociales impulsando esta iniciativa. Esto no es Morado. Somos una iniciativa ciudadana que nace desde mis redes sociales el 5 de abril. Yo publiqué y pueden revisarlas. Si escogemos a nuestros candidatos democráticamente, ¿existe otra forma de decirles basta? Porque las encuestas estaban ahí recién subiendo, pero ¿existe una forma democrática del país? La gente decir, sí, basta, pero de una forma real. Entonces, en ese momento me escribió Sabrina Mora y me dijo, sí, podemos hacer algo. No la conocía. Y así poco a poco he ido conociendo a más ciudadanos, abogados. Unos sí han hecho militancia dentro del Partido Morado, pero esto no es Morado. Esto es 100% ciudadano y así como existirán personas que hayan militado en el Partido Morado, también hay jóvenes, y lo rico de esto es que es tan amplio y apartidario y ciudadano, que jóvenes de otros partidos o que hayan militado jóvenes como yo, 22 años, 25 años, incluso del PPC se han sumado a nosotros, otros de Hacer País también se han sumado a nosotros. y esto es lo que necesitamos, un país unido y que deje de dividirse. No, y todo bien, ¿no? Finalmente, porque en algún momento, al margen de la preferencia partidaria que uno pueda o no tener, hay algo que nos debe mover, que es mucho mayor, ¿no? La indignación frente a lo que ocurre en el día a día. Ha pasado, nos contaba Senof, una semana desde que están prácticamente ya con la logística y con todo sobre esta iniciativa. Y rápidamente ya tienes 7 mil firmas, ¿verdad? Sí. Sí, quiero contarles a todos que esto no es magia, nos hemos juntado desde el 5 de abril que yo lancé esto, todos los días hemos empezado a tocar puertas y conocer gente que no sabía hacer esto realidad. Para poder tú tener tu planillón, no solo tienes que formular un proyecto de ley, tienes que hacer un análisis costo-beneficio y presentar una vigencia de la ley. Todo eso tiene que pasar por revisión de personas que no necesariamente son yo como ingeniera, sino abogados de otras personas que nos ayuden. Hoy es una realidad, la OMP ya lo aprobó, nos ha dicho que es democrático, cumple todos los caracteres constitucionales y ya podemos salir a la calle. Luego de eso, quiero que la gente sepa que esto tampoco es una iniciativa, hay unos chicos se animaron, no. Esto ha tenido 8 semanas de planificación, es sólido, es real, es tangible y es una salida para lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué camino va a seguir esto? ¿Cuántas firmas se necesitan? Y una vez que se consigan la cantidad de firmas necesarias, ¿cuál es el procedimiento? La ley nos pide 75.600 firmas, nuestro objetivo es 250.000. Si el Congreso o el Ejecutivo o el Estado en general, porque hoy hay una especie de desgobierno, no quiere escuchar a la ciudadanía, les vamos a presentar tres veces más de lo que necesitan para que sí se haga sentir y no solo el país escuche lo que necesitamos, sino el mundo también voltea a poner los ojos. Eso como primer punto. Como segundo punto, esto te lo entrega la OMP, todo es físico, sumamente burocrático y es una logística terrible. Tienes que enviarlo a todas las regiones. Hemos empezado en Tacna hace un poco más de una semana, luego he estado en Cusco y así vamos a hacer que las cosas sucedan porque la gente necesita ver que esto se hace en el campo. Entonces, esto regresa, es físico, tiene que ir a las regiones, tiene que moverse ahí, regresar acá, pasar un proceso de digitación, pasar un proceso de peritaje y luego recién regresar al JNE, el JNE lo va a pasar a la RENIEC, la RENIEC va a validar si es que las personas que han firmado son reales, lo va a regresar al JNE y esto pasa a Comisión de Constitución. En Comisión de Constitución, por ser una iniciativa legislativa ciudadana, tienen 120 días máximo para poder debatirlo. Entonces, tenemos las facilidades y hay los caminos constitucionales y democráticos para que los ciudadanos nos hagamos escuchar. Ahora, pero en paralelo, hay que costear logística, tú nos acabas de decir, no estamos en bases ahora en TACNA, en varios lugares. La gente te está cuestionando en redes sociales por haber trabajado en la Municipalidad del IVA, por tener unas órdenes de servicio y todo lo que ayer le has contestado a Juliana y tú has dicho, esto seguramente es una de las tantas cosas que se me van a cuestionar por haberme involucrado de esta manera. Pero esta es la oportunidad para finalmente transparentar quiénes están detrás de esto, porque no es gratis. Yo estoy revisando aquí la página y hay una parte en la propuesta que dice YAPE a YAPE, la propuesta se hace realidad, hay un código QR y de una u otra manera es que finalmente la gente no solo les dé un voto de confianza porque creen en esta propuesta, sino a posar también económicamente. Por supuesto. Y ahí aprovecho la oportunidad que me acabas de dar. Nosotros, cuando hemos empezado, empecé yo y nos fuimos formando tres, cuatro, cinco, hasta llegar a siete. Este siete ha sido el equipo de matriz. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos autofinanciado. Esa es la realidad. ¿Para qué? Para darnos tiempo en crear una asociación sin fines de lucro. Una asociación que la que ustedes van a YAPE hoy día se llama La Propuesta de la Ciudadanía. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que todo esté ordenado, legal y transparente. Que la gente sepa a dónde está depositando su dinero y qué va a pasar con su dinero. ¿Para qué necesitan esos 289? La gente puede firmar gratis. Esto no es el problema. Nos han donado los planillones. Para 300 mil firmas nos lo han donado. Entonces, ¿para qué necesitamos el dinero? Para los traslados, la logística, el proceso de peritaje que es caro y también para el proceso de digitación. Todo eso son procesos logísticos humanamente no posibles si lo quiere hacer solo una persona. Ya entendimos cómo se hace, ahora hagamos esto realidad. Ahora, tú nos has descrito un procedimiento que es bastante largo, bastante engorroso, bastante burocrático. Suponiendo que tuviesen ya las firmas hoy mismo, que la Comisión de Constitución se demore casi cuatro meses para poder debatirlo, pues puede implicar también una traba porque difícilmente el Congreso que tenemos en este momento y jugando en pared, como lo hace con el Ejecutivo en más de una oportunidad, lo va a hacer fácil, ¿no? Sí. Es muy cierto lo que estás diciendo, pero acá hay algo bien importante. Yo creo, y como lo hemos dicho cuando empezamos en redes sociales, hay dos chambas importantes que hacer aquí. Todos somos peruanos, perfecto. Pero yo soy ciudadana y lo que estamos haciendo esto es ciudadano, no partidario. Entonces, nuestra chamba es devolverle la esperanza a la gente de que puede cambiar el país y enseñarle que sí hay formas. Esa es mi chamba, esa es la chamba de todos los que nos vamos a sumar a esto. Hablar con la gente y realmente recuperar esa esperanza porque hoy estamos apagados. La gente apaga la tele, no hay gente de 25 años que esté viendo noticieros. Necesitamos que esta gente, que los peruanos y los jóvenes, volvemos a agarrar un planillón y salir a las calles. Esa es nuestra chamba. Y por otro lado, nada más para cerrar, es un llamado a todos los políticos que les interese el país y recuperar la estabilidad. Y no solamente hablo de estabilidad política, la incapacidad de generar políticas públicas y lo que nos están generando estos 26 cambios de ministros y la desatención, hoy generan que tengamos dos riesgos a nivel mundial. El Foro Económico Mundial ha dicho que nuestro principal riesgo este año es el estancamiento económico, perdón, el segundo riesgo es el estancamiento económico prolongado y el primero es el colapso del Estado. Estamos frente a una crisis que evidentemente no la estamos viendo porque nadie tiene tiempo de estar viendo análisis y cosas así, pero revisen el proyecto de ley, está transparente, está todo en la página web para descargarse y vean en qué situación estamos y que si no nos levantamos estos seis meses, las cosas pueden ser mucho peores. ¿Cuál es el peor escenario? Que el Congreso decida archivar esto. ¿Qué pasa con esas 250.000 firmas que ya han acabado? La Comisión tiene que debatirlo sí o sí, no puede archivarlo. Ahí vamos, ese es el momento en el que todos ya hicimos de esto un movimiento. Lo rico de esto es que por eso llamamos bares, locales, hoteles que se están sumando, fiestas que se están sumando, esto tiene que volver a ser una fiesta de esperanza para que salgamos a la calle no a enfrentarnos, sino a exigir y decir basta. ¿Por qué tenemos que dejarle a las autoridades, malas autoridades, decidir sobre nuestra propia vida? Esto no es una candena por los próximos tres años. Creo que los peruanos tenemos la capacidad suficiente para defender el país que tanto nos ha dado durante tantos años. Y ahora le toca a todos los políticos que les interese el país y hacen buena política que hagan las alianzas en el Congreso, que debatan lo que tienen que debatir y que muevan a las personas que están adentro. Creo que les corresponde a ellos. Yo no sé absolutamente nada de esas estrategias, pero creo que ellos sí las saben y necesitamos que empiecen a hacer algo. ¿Qué pasa si en este camino no solo se sigue haciendo campaña en contra, porque al parecer no se hace campaña en contra de la propuesta, sino de ti, que eres la cara visible de esta campaña? ¿No vas a decepcionar a nadie en el camino? Es la pregunta que muchos seguramente se están haciendo. Es sumamente difícil. A mí también me han preguntado en la calle quién te está financiando, qué hay detrás de todo esto y yo lo entiendo. Estamos acostumbrados a ver gente que quiere hacer algo con otro interés por detrás. No quiero postularme para ser congresista, no tengo intereses de este tipo, sí quiero poder seguir trabajando y regresar y seguir estudiando. Tengo 25 años, tengo ganas de seguir estudiando y seguir creciendo profesionalmente, de eso sí tengo ganas, pero no tengo ganas de salir de un país que tantas cosas me ha dado y luego no poder desarrollarme aquí. Eso es una de las cosas. Y lo otro es toda mi información está abierta, mis estudios, lo que hago, dónde he trabajado, cómo vivo, todo lo pueden ver en mis redes sociales porque desde siempre he tenido todas mis cuentas abiertas. Yo creo que estoy con la tranquilidad suficiente para venir acá a hablar con ustedes y con quien tenga que hablar y responder todas las preguntas que tengan porque honestamente a mis 25 años no tengo más responsabilidades y no tengo nada más y creo que esa es una de las razones y me ha costado mucho tomar la decisión de hacer esto porque sé todo lo que puede implicar y a veces yo digo no necesito estar en redes, podría seguir con mi vida tranquila, no necesito que me estén difamando, no necesito que estén creando mentiras, pero bueno, estoy tranquila. Y a propósito de eso porque justamente por lo que mencionaba Claudia, se te cuestiona mucho tu paso por la Municipalidad de Lima e incluso hay quienes dicen que eres muy joven como para haber sido incluso proveedora de determinados servicios en la Municipalidad de Lima. Eso es creo que el claro ejemplo de la precariedad del sistema y del Estado. O sea, no solo la Municipalidad de Lima, creo que muchas municipalidades tienen como locación de servicios, son órdenes de servicio de todos sus trabajadores y eso viene desde una mala distribución desde el Ministerio, desde el MEF. Entonces, eso es un problema del Estado, es una realidad y todas las personas que trabajan del Estado me van a poder entender. Yo he trabajado y decidí trabajar en el sector público por decisión y vocación desde el 2019 durante tres años y unos meses. A ver, hablemos un poco de las bases. Tú dices, yo soy de Tacna, en Tacna ya tenemos un grupo que nos va a ayudar. ¿De qué otras bases más hablamos y quiénes más están detrás de este proyecto? Porque echar raíces en un lugar es sumamente complicado. Ni siquiera los partidos lo han logrado en lo que aparentemente es un año electoral. No se sabe de ninguna base en ningún lugar. Yo creo que no nos llamamos bases porque suena súper partidario. Tampoco creo mucho en los partidos políticos siendo 100% honesta. Nunca he militado en ninguno porque siento que ninguno me representa. Lo que sí tenemos en las regiones son equipos. 5 o 6 personas que todos los días queremos que se suman más y hemos visto como estrategia tener locales aliados. Pero no como locales que junten un montón de firmas y demás, sino locales divertidos que tengan afuera un afiche, que tengan el QR, que tengan la capacidad de decirte, ya venga acá a firmar mi tienda, mi local, restaurante, bares y demás. Lo que tenemos son personas que se han sumado y que hoy son las personas a las que nosotros nos podemos contactar y decirle, ok, ¿cómo vamos? Ya recogimos firmas en este local, podemos seguir avanzando y esa es la organización. ¿Está Tacna y otros lugares? Estamos en Tacna, en Arequipa, en Moquegua, yo crecí en Moquegua, estamos en Ancash, en Junín, estamos en Chiclayo, estamos en Trujillo, en Cusco, ayer nos han escrito de Puno, mucha gente de Puno nos ha escrito ayer, mucha gente de Junín nos ha escrito ayer, entonces estamos abriendo ya otras regiones. Abrir significa que ya tenemos una sola persona ahí. entonces con tres, cuatro locales que se sumen ya tenemos una forma de poder recolectar firmas ahí. Bien, Natalia, queremos agradecerte el haber estado aquí, el que finalmente la gente no solo conozca la propuesta, se sumen a ella, sino que conozcan quienes están detrás de esto que como tú hoy has señalado es meramente movimiento ciudadano. Vamos a estar a la expectativa de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Gracias. Y a la expectativa también de la información, que debe ser como tú has mencionado, transparente. Transparente. Bien, vamos a continuar con más y ahora hablamos de la información.